¡Hello! ¿En dónde? En Chile Primero que nada, yo no vivo en Santiago, yo vivo en Concepción, que es como decir Maracaibo, Venezuela Es la segunda ciudad más grande de Chile ¿Cómo fue mi primer día de clases? Fue súper loco O sea, yo estaba súper nerviosa, va... Así como... Llegué al colegio así con la cabeza abajo Debana no podía mirar a nadie, yo estaba demasiado nerviosa ¿Qué iba a pensar la gente? No sé, ¿sabes? Aparte que aquí en Concepción no hay muchos venezolanos Los venezolanos la mayoría de las veces van para Santiago Y en realidad aquí yo nada más conozco que sí a uno ¡Hola nanito! Pues sí, llegué... Me presentaron y como que ahí fue agarrando confianza Y de repente ¡Que lo que es mío! Y ahorita me va súper bien, me va bien, o sea... Y yo bien con todo el mundo, gracias a Dios Conocí a mucha gente y les tengo, de verdad, o sea, les agarré demasiado cariño A la gente de mi colegio Tipo cuando se fueron los de cuarto, que en Venezuela serán los de quinto Y yo estaba así como... ¡No! ¡Ya se vayan! Es que... No sé, como que... Me integré demasiado bien Hay dos fiestas Sí Todo gracias a que mi amiga hermosa Fabi Un día me escribió ahí que Mira, Tama, ¿a ti te gustan las fiestas? Y yo... ¡Oh, Dios! Eso no se pregunta Y nada, empecé a salir Mi primera fiesta fue en el 18 de septiembre, que acá son las fiestas patrias Eso fue una locura Rompe la losa, terremoto, 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 terremoto Lo pasé súper bien Conocí también demasiado, demasiado, demasiado gente De verdad, las fiestas patrias Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu... Los chilenas Los amo De verdad, o sea, me gusta la gente de Venezuela La gente de Venezuela, de verdad Su... Su carisma, su personalidad Su forma de ser, su alegría Nadie la compara Pero de verdad que los chilenos también son súper simpáticos Les tengo también bastante cariño Y no me arrepiento de haberme venido aquí a Chile Y no me arrepiento de conocer las personas que conozco Y de tener los amigos que tengo ¡No! Aunque hablo súper raro Todavía no los entiendo Así que... Nunca... Voy a hablar como ustedes, ¿ok? Así que acostúmense a que yo hablo así Novios Cuadres No Conmigo No Yo no sirvo para eso Los novios no son para mí Novios acá de Spololos Y Cuadres son andantes Pues no, no he tenido suerte en realidad O sea... Es que son muy raros O sea, que es como... Tú le dices me gusta a alguien Y es que... ¿Qué? ¿Te gusto? ¿Yo? ¿De verdad? No Es que... Está loca Si yo le gusto está loca O sea... No... Aquí... Para que a ti te guste a alguien No joda Tuviste que haber nacido con él Para que te guste Pues... Te tienen que conocer así de toda la vida Que es... Un proceso Que es... Te miran A la siguiente semana Hola A la siguiente semana ¿Cómo estás? Al año Nací número No acuera Me va a salir una de la cara En el ombligo No... Son muy lentos Eso no me gusta Son como... Ay, a Venezuela Y que que lo que echamos Amiga Tú me gustas Déjame tu WhatsApp Te pinta Me vamos a abusar Dejarte por el pelo Vamos a un down Todo el mundo al suelo No se preocupe que... Como son las fiestas En Chile Las fiestas en Chile Se dividen en... Junta Carrete Masivo La junta es... Tomar Hablar Echar bromas Los carretes Son así Bailar Los carretes Los carretes Son... Los carretes Seprens Porque vos Se nota que no me queres Se nota que ya no hay amor En Venezuela En Venezuela Las fiestas se dividen en... Reo Y... Rumba Punto Y en las dos, vale Tú bailas Hasta que... Se te caen los pies O sea... Se baila toda la noche Se toma toda la noche Vacila De verdad que una... Las rumbas venezolanas... Como ellas... Ninguna Al... Aguanile 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 May, may Aguanile 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 May, may Ay, may Aguanile Las palabras Las palabras Primera palabra Weon Esa palabra, o sea Les voy a dar un ejemplo Hola weon, ¿cómo estáis weon? Mira, ¿cachai la wea? Weon Pásame esa wea La wea, 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 wea Esa wea Aquí todo es wea, o sea Esta es una wea, yo soy una weona Tú eres un weon Bacán Bacán, bacán es como chévere Así como Bien, ¿cómo estás? Bacán Pero nos usa mucho en realidad Eh Cachai Cachai es como entiendo, ¿sabes? Cachai, cachai, cachai la wea Wea, y otra es wea Polera, polerón, polera Esto es una polera y polerón es suéter Polera es camisa y polerón es suéter Y pantaletas calzón Y las calzas son las medias Y las zapatillas son los zapatos de porte Y todo tiene, aquí todo es al revés Balsa 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 es como tú serés arrecha, ¿vale? Ven a alguien se te sientan tu guacho Tú serés arrecha, ¿vale? Arrecha en Venezuela es arrecha de estoy molesto Arrecha de soy arrecha, nadie puede conmigo Y arrecha de balsa No sé cómo, tú serás arrecha, tú serás balsa Caleta Caleta es como burda Caleta es demasiado así, abundante Burda Guachito 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 es como Es como Aquí también todo es como No es como Venezuela que es tipo No, es como Guachito es tipo Ajá, la versión Guachito es Papito rico Mi amor Cosita bien Esto es un mío Te bendiga mi amor Me conté, quiero, tú estás bello Eso es Guachito Tú le puedes gritar a alguien Guachito En doble sentido O como un mío Me caes como el hoyo Me caes como el hoyo Es que me caes súper mal, ¿ok? Me caes como el hoyo No vale, mentira La raja La raja es Hay dos rajas La raja que es el culo Y la raja es Me caes la raja O sea, me caes súper chévere O estoy raja Estoy muerto Carretear Carretear Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papaya Dar jugo Dar jugo es cuando estás Ya borracho Ah, aquí borracho oscurado No es ebrio Ni borracho Es curado Ajá Cuando estás así ya pasadito Y empiezas a hacer estupidez Eso es dar jugo Fome Fome es así como aburrido Ay, que ladilla Ay, que fome Que ladilla Que ladilla Es fome Da Jotear es chancear Jotear es Ay, te estoy joteando Ay, mira como se... Ah, no ¿Qué estoy hablando? Perkin Perkin es a la ola Perkin es Perkin Oye Aquí no es O sea, todo Aquí Yo me la puedo pasar No caes en la... Nadie voltea Aquí es Oye La pregunta del mundo Nanananana Nanananana ¿Te gusta Chile? Me encanta Chile Oye, no te extraño Más o menos Ahí Los que me conocen Acá en Chile Saben que Al principio Para mí fue súper fuerte Este cambio Porque dejar todo Mi mamá Mi casa Mi hermana Mis amigos Mi... Todo O sea Todo Fue súper fuerte Pero Me acostumbré La gente que he conocido Me ha ayudado demasiado A superar esta etapa Esta meta Esta etapa Y si, si, si me gustó Si no me puedo quejar La pasó súper Súper bien Este... Chile ha amado cosas Que yo en Venezuela Nunca pude vivir Lamentablemente Por la situación Pero si me gustó mucho Y aparte que estoy Con mis hermanitas También Con mi papá Con su esposa Y... Me encanta Así que Gracias Chile Por recibir A esta loca A la chama Y bueno Este fue Mi video De hoy Espero que te haya gustado Que le des like Que te suscribas Que lo comentes Si te reís Obviamente que te vas a reír Y que no te rea conmigo Duh Este Y bueno Compártelo Dile a tus amigos Que vean a la chama En Youtube Y bueno Un beso Nos vemos en el próximo video ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!